Algunas situaciones que se generaron en cuanto al clima el año anterior no permitieron que se donaran todos los árboles que querían en la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón. Apenas lograron donar unos 10.000 árboles, es decir, la mitad de lo que tenían previsto dar, que eran unos 20.000 árboles. En la agrupación indican que tenían el material, pero por las condiciones no iban a sembrar árboles para que se secaran. El tema de ambiente, el 2018 quizá no fue tan provechoso como lo teníamos porque al final la distribución de árboles que tuvimos en ese año fue de 10.000 árboles, ¿verdad? No pudimos alcanzar la meta por diferentes situaciones, habíamos hablado 20, 25.000 árboles, material había, árboles había, teníamos que ir a traerlos a Cartago y en eso se vino la tormenta Neis, nos dificultó mucho el transporte, la coordinación con la municipalidad. Al final ya por tiempo, porque ya estaba prácticamente el verano casi muy cerca, decidimos mejor no traer árboles porque de eso no se trata, de traer árboles para que se nos vayan a perder, necesitamos que hayan X cantidad de meses de lluvia para que ellos puedan raiciar y poder realmente aprovechar que sirvan, que la inversión tenga fruto. A pesar de ello, para este año ya se tienen previsto donar unos 25.000 árboles que esperan que sean sembrados y cuidados. Para este 2019 ya empezamos con la alianza con la gente de Pindeco, ellos nos ofrecieron 25.000 árboles, decimos que sí, ahora vamos a entrar en toda la logística para que esos árboles sean donados y realmente sean, aquí la lucha es eso, si damos 20.000, pero que sean 20.000 árboles que van a ir a dar realmente el fruto, que van a ir a crecer, no que van a quedar en el camino, que se secan por una u otra razón. Eso es importante, don Jaime, entonces, el año pasado no se cumplió, pero ese año sí se espera cumplir ya la meta. Como siempre, esa es la expectativa, ya te digo, tenemos algunos datos, vamos a hacer otras coordinaciones con la gente del ICE también para tener por ahí otro poco, por aquello que en Pindeco no podamos cumplir la expectativa, pero sí, estamos trabajando. Cabe indicar que el Centro Ambientalista Fernando León, finca ubicada en Quebradas, que pertenece a esta fundación, está abierta a la población. ¡Gracias!